Mi corazón se acelera Oye, lo que estabas esperando Tiffany y Neftali Dilo, mi corazón se acelera Como? Mi corazón se acelera Cuando siento su presencia Es una bonita experiencia Te invito a ver experimentar Lo que se vive en esta fiesta Cuando siento su presencia Es una bonita experiencia Te invito a ver experimentar Lo que se vive en esta fiesta Aquí ya empezó la fiesta Y no es lo mismo que estar en discoteca Es mucho mejor porque aquí no hay Ni pastillita que te llena la cabeza Tampoco hay tragos que lleguen a la mesa La música que te hable de demencia No promovemos la delincuencia Ni exageramos hablando de violencia Estamos rompiendo en tu estereo duro Y derribando todos los muros Espero que esto tenga seguro Y que se vaya lo impuro Estamos rompiendo en tu estereo duro Y derribando todos los muros Espero que esto tenga seguro Y que se vaya lo impuro Mi corazón sea ceguera ¿Cómo? Mi corazón sea ceguera Aquí seguimos con la fiesta Reggaetón con unción Esto te interesa Sin menospreciar como aquellos que se expresan Con letras vulgares pa' volarte la cabeza Y los chamaquitos están escuchando Están aprendiendo y están practicando Tú te haces el aéreo y estás preguntando ¿Dónde lo aprendieron? Y eso fue en la radio Deja la ignorancia y párate bonito Y pregunta ¿Quién educa a tus hijos? Uno que calienta con plenas sus oídos Con líricas vulgares y doble sentido Estamos rompiendo en tu estereo duro Y derribando todos los muros Espero que esto tenga seguro Y que se vaya lo impuro Estamos rompiendo en tu estereo duro Y derribando todos los muros Espero que esto tenga seguro Y que se vaya lo impuro Mi corazón se acelera Como una motora que viaja viva de cien Muchos que se incomodan Pero lo disfruto porque esto se oye re bien Un gozo sano Un momentáneo Prueba la hora que es necesario Yo te invito Ya fue pagado Con su sangre en la cruz del Calvario Un gozo sano Un momentáneo Prueba la hora que es necesario Yo te invito Ya fue pagado Con su sangre en la cruz del Calvario Cuando siento su presencia Cuando siento su presencia Es una bonita experiencia Lo que se alimenta Lo que se vive Mi corazón se acelera Mi corazón se acelera